...veinte ciudades en nuestro país. Queridas familias, estamos aquí reunidos en representación de millones de mexicanos que están preocupados por sus hijos y por el futuro de nuestra nación. Bienvenidas familias de México a esta concentración por los niños y por un futuro con esperanza para nuestro país. Bienvenidos a esta gran celebración por el matrimonio y la familia. Nos reunimos hoy aquí ciudadanos, padres de familia, jóvenes, sociedad organizada, personas de distintas confesiones y convicciones que creemos que México vale y sus instituciones también.